¿Cómo están chicos y chicas? Estamos aquí con otro video para el canal, esta vez de nuevo vamos a jugar a Slime Rancher Y pues vamos a echar nuestras partidas, como ven ya pues al final del video les vamos a poner una imagen donde vamos a estar poniendo que vamos a subir Va a ser como una serie, pero pues nada, empecemos Bueno como ven, aquí dice a mil años de luz a distancia de la tierra un planeta desconocido como la lejana, lejana planeta Bueno ya, pues vamos a empezar jugando, yo ya había jugado un poco pues para que no sea muy aburrido Aquí como ven está Milton, él casi me va a ir dando consejos porque yo casi no sé mucho Sí, yo soy la cama del experimentador Está un poco más experimentado Es que yo estoy jugando mucho tiempo, pero ya, más o menos Pues primero debes que ir a los enleinos atiguerados y por los rocos para juntarlos, pero primero debes que ponernos por los de los rosos Hazlo que te hice el tutorial para que ya Dice, ponte a hacerlo, barro espaciador a brincar y pulsa mayúsculas para tratar Dice, el arrecife seco, un piso para viciar como un ranchero Aquí podemos, las gallinas, pero las coman los slime rodas Bueno, pues vamos por los slime atiguerados y los... no, no puede ser Sí, esto no puede ser Vamos a ir por, como les dije, los slime atiguerados Y hasta ahora vamos a ir por los... no, 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 los azules Los azules, creo que están al otro lado Los de piedra Vete hasta el otro lado para agarrarnos y ahí está el flor de los Vamos a agarrarnos cuantos azules Voy a ir al otro lado para conseguir los de piedra A ver si se quitan los... comida deliciosa Dice, al quitarse la comida deliciosa, de la comida como fruta Por llegar a los pollos Vamos a ir por otro de los... aquí está, un de piedra y un de gato Un de gato No les digo con gatos Es que se pueden ir acostumbrando Y a los de piedra les digo los azules Vamos a cruzarlos O sea, ahorita voy a hacer un... a ver si me alcanza para hacer un jardín Para poner la zanahoria que comen vegetal Pero su fruta... digo, su vegetal preferido o la favorita Es la remolacha corazón De los azules Porque los gatos comen Comen pura carne Sí Es más difícil conseguir la carne Y vamos a juntar esos dos para... para poner más rápido Tirse a rosa Esto va a ser una... una pequeña serie Como ya les dije en la descripción También vamos a dejar lo que vamos a estar haciendo viernes a la vez y domingo También hasta el último Hasta el último De este video Hasta ahorita vamos a cruzar Ya para el otro domingo Vamos a subir otro capítulo de Slime Rancher Primero es que ponemos roca Los que sean menos Porque si no, se te van a salir ¿Cuáles? Los azules ¿Todos sí, no? Sí, todos Ve por la remolacha corazón ¿Esta otra es de la esa, no? Yo te digo Si ustedes quieren conseguir la remolacha corazón fácil Y no la deben de andar buscando Vean este Esto Se van por aquí Por estas donde salen de noche los fósforos Por aquí, por aquí atrás Vuelan O pueden brincar Así como yo lo hice ¿Y de aquí? Están en esa piedra de ahí ¿Aquí atrasito? No, está arriba ¿Qué? Está arriba de la piedra Ah, sí, sí No puedo volar A ver, sube ese pastor Bien ¿No puedes atraer desde ahí? Así a brincar y atraerlo Me voy hacia arriba ¿No podemos? No No A ver, sube testa la piedra Aquí está acá No, es que no O No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Sí Bueno, vete Como ven aquí están Ustedes ya cuando tengan el jackpot Ya, ya va a ser más fácil Ajá, ya va a ser más fácil Nosotros como apenas estamos Empezando Empezando No, no tenemos Primero ese es el cultivo Para ponerlo renovado Nos cerramos para Subir videos Porque estuvimos mejorando la calidad Ya lo estamos editando mejor Y pues todo eso Así que vamos a Vamos a Darles Primero sonores No, no, no Porque eso lo vas a plantar primero No, no, no Déjate Sí Siempre cuando le das La favorita Cuando le das su favorita Son dos Y si son fullonados Te sueltan dos de cada especie Ya déjatelo ahí Vamos a hacer un Un pequeño jardín aquí Jardín, jardín 250 y lo tengo Justo Ay En serio Ya está en crecimiento Me voy a dormir Voy a echar una pequeña fiesta Para, en lo mientras que Se plantan Dormir hasta la mañana Ve los estos Los correos No sé A ver los correos Ese y el de abajo Ya Como no sé que si ya no tenemos ni uno Me los mandan mis maneras Que tengo en Facebook Como ya estuve jugando un poco Ya no es muy No te vas a comer Mis Dios Ya Pues para que No sea tanto aburrido Pero Ahora sí ¿A ti o a ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿Así? ¿A ti? A ti La gente Ya Ahora sí Vamos a meter Los gatos Por eso sí Vamos a meter Para no ser el cristales ¿No? No digas que sea el gato Lo dijo Ya, ya si suena Lo amamos Lo amamos Lo amamos ¿No? ¿La amamos su gato? Si, si Gato ¿Por qué? Metí el gato Un gato Lo amamos de nuevo Porque van a Bata Un gato ¿Se van a ir? ¿Estoy bien? ¿Cuándo los detalles? ¿Dónde? ¿De qué ahora? Este, recoge sus plorts ¿Lo he hecho todo, no? ¿Lo que me sobra? ¿Si no? Ah, sí, sí, chao Yo pensé que ahora se tiene un guapo, todavía no sé No, no, no No, no, porque también eso se va a hacer Y se van a salir Ya salió Lo malo es que brincan Ya no te cabe A ver Esos, como ven, no los puedo suspirar No, no, eso es lo que traigo Ah, no, se lo quitaste Y ya los metemos ¿Vamos a ir a venderlos? ¿Vamos a vender estos? El camino es todo, ¿no? Y pues... ¿Otro? ¿Otro qué? Uno de gallinas Ah Otro de esos Ah, otro corral, ¿no? ¿Para hacer qué? Igual ¿Las gallinas? No, no, no Jardín Vamos a comprar uno Y vamos a esperar que crezca ¡Ay! Justamente una Lo que la queremos para que se remolacha Y bueno, pues hasta aquí Apenas lo vamos a dejar Apenas empezamos nuestra serie Hasta aquí la vamos a dejar Espero que les haya gustado Como siempre les digo, relajen la raja Disfruten la fruta Y hasta la siguiente ¡Suscríbete!